Si tú eres de esas personas que extraña Snap Camera para que tus espectadores puedan ponerte filtros en la cámara a través de puntos de canal o con donaciones de bits, bueno pues el día de hoy te voy a decir cómo puedes recuperar esta aplicación que pues ya la misma compañía dio por muerta y de una forma muy muy sencilla. Y te voy a mostrar cómo después de los mensajes del patrocinador de este video. Me gustaría tener más tiempo para los streams y no tener que estar editando videos verticales. ¡Ey! Pues para eso existe Nexus Clips, la plataforma en la que puedes crear videos verticales de forma rápida, fácil y sencilla. Ya que puedes utilizar los clips que cree tu comunidad durante los streams o también utilizar la inteligencia artificial que tiene Nexus Clips, el cual va a detectar las mejores jugadas en juegos como League of Legends y Valorant. Solo eliges un clip, seleccionas la plantilla que deseas utilizar, acomodas las áreas que deseas mantener y en cuestión de segundos ya tienes tu video listo para enviarlo a TikTok o YouTube Shorts. O si lo prefieres, lo puedes descargar. Lo mejor de todo es que puedes agendar el contenido para que no tengas que estar lidiando con esto y así puedas tener más tiempo no solamente para los streams sino también para otros proyectos. En la descripción del video vas a encontrar un enlace para suscribirse y utilizando mi código de ales84 recibes un 20% de descuento. Dale más valor a tu tiempo con Nexus Clips. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, yo soy Alex y el día de hoy sí, te voy a mostrar cómo vamos a poder darle vida, revivir de la tumba Snap Camera para que tú lo sigas utilizando como siempre lo habías estado haciendo. Si no terminaste de guardar filtros o si tú te acabas de enterar que existe esta bella aplicación por la cual la gente a través de puntos de canal, donaciones de bits o pues cualquier cosa básicamente en Twitch te podía poner filtros en tu cámara que tú pues pareciera que estuvieras, no sé, echando fuego con la cara cuadrada, en fin. Hay demasiados filtros o había demasiados filtros en Snap Camera que te podrían traer mayor interacción y sacar unas buenas risas entre tus espectadores. Ahora, para los que no sepan, bueno, Snap Camera decidió cerrar el proyecto pero yo les traje un video de esto y les dije que tal vez había gente con la capacidad suficiente para pues ver la forma de mantener esto vivo. Y sí, a mí me contactó por Twitter una chica y me dijo, mira, mi jefe está haciendo una forma de pues recuperar todo o de respaldarlo. Y bueno, vamos a tener que utilizar este método el cual pues ya yo lo verifique y les voy a mostrar cómo hacerlo. Ahora, antes de comenzar les voy a decir una cosa. Si tú ya lo tienes instalado, no sé si lo vas a poder utilizar porque vas a necesitar una versión específica de Snap Camera, es decir, la versión 1.21. Nada más sirve con esta versión, si tú tienes otra versión no va a servir. ¿De acuerdo? Lo otro que te tengo que decir y más bien es advertir es que para esto vamos a tener que instalar o parchar la versión oficial y pues utilizar unos servidores que no son los oficiales. ¿Ok? Esto lo comento porque puede que haya gente que pues no le guste esta cuestión pero como ya lo dije, yo ya lo he estado probando y hasta el momento no me han robado nada. ¿Ok? Pero pues que quede claro, se van a utilizar servidores ajenos que no son los oficiales pero esta persona Haku, pues hasta el momento ya muchas personas lo han estado utilizando y nadie ha tenido ningún problema. ¿Ok? Yo nada más te lo dejo a tu criterio. Si quieres ves el video y ya en un mes vienes a ver si alguien ya comentó, ya me pasó algo o no sé qué. Pero yo al menos de momento lo pasé por antivirus y no tuve ningún problema. Pero bueno, entremos de lleno a la materia. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Como ya se los dije, necesitamos específicamente la versión 1.21 de Snap Camera. Ya no la puedes descargar directamente desde la página porque bueno, ya borraron eso y lo que vamos a tener que hacer es buscarla de algún lado. Ahora, yo les voy a dejar algún sitio pero también les voy a dejar un respaldo donde yo la versión que yo tengo, la cual yo utilicé conmigo, ¿ok? La voy a subir a Mega y también les voy a dejar ese enlace de Mega de respaldo. Ustedes utilicen el que mejor crean conveniente. Ahora, si ustedes lo buscan por cualquier otro lugar, lo que tienen que hacer es que van a entrar al enlace que les va a estar apareciendo en pantalla. Una vez que descarguen el archivo, no lo abran, sino más bien métanlo a la página que les va a estar apareciendo, ¿ok? Se va a subir el archivo y les va a arrojar un código. Ese código debe de coincidir perfectamente con el código que ustedes van a estar viendo en pantalla y que también se los voy a dejar en la descripción. Si no coincide exactamente con el código, no lo instalen. Busquen otra versión. Si ya se asercioraron de que es la misma versión, bueno, pues ahora sí lo proceden a instalar. Lo instalan en la carpeta en la que marque por defecto, que por lo regular es archivos de programa, Snap y Snap Camera. Ah, una cosa así. Y ya en la computadora vamos a ver qué es lo que sigue. Bien, vamos a instalar primero el Snap Camera. Aquí es lo típico. Siguiente, elegimos la ruta que ya les dije, es archivos de programa, Snap Inc, Snap Camera. Le vamos a dar siguiente, siguiente y lo instalamos. Abrimos el Snap Camera, le vamos a dar siguiente, pues lo finalizamos y aquí vamos a seleccionar nuestra cámara. Y pues bueno, como pueden ver, ahí ya no me aparece ningún filtro. De hecho, hasta aquí me aparecen anuncios de que pues ya se murió, ¿ok? Y a pesar de que tenga aquí, pues no me sale nada, pero pues bueno, no pasa nada. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a cerrar y también lo vamos a cerrar de acá de la bandeja del sistema. Lo cerramos. Nos aseguramos de que no esté en el administrador de tareas, ¿ok? Que esté bien, bien cerrado. Luego de que ya lo cerramos, vamos a parchar nuestro archivo. Para eso vamos a ir en el enlace que les voy a dejar en la descripción. Es la página del parche. Y aquí vamos a elegir nuestro archivo. Es decir, nos vamos a ir a la unidad C, archivos de programa. Después nos vamos a ir a Snap. Después Snap Camera. Y aquí vamos a buscar el ejecutable que es Snap Camera. ¿Ok? Lo vamos a dar a abrir. Y pues ya nos los va a parchar, a aplicar parche. Ahí nos va a bajar un archivo, ¿ok? Que es el que vamos a tener por aquí. Aquí lo tengo. Y lo vamos a cortar o lo podemos copiar, como sea. Nos vamos a ir a la ubicación donde está instalado Snap Camera, archivos de programa, Snap Inc, Snap Camera. Y aquí tenemos nuestro archivo, ¿ok? Este lo que vamos a hacer es que le vamos a dar aquí en vista. Y aquí le voy a decir que me muestre la extensión del archivo. Ahora yo le voy a dar aquí, pues, renombrar. Clic derecho. Cambiar nombre. Y al final del archivo le voy a agregar punto y bkp. O sea, que se abrevería como backup, ¿ok? En este caso, pues, le voy a dar un Enter. Me va a decir que si le quiero cambiar la extensión. Yo le voy a decir que sí. Y lo que voy a hacer ahora es que voy a pegar el archivo que, pues, yo descargué. Le voy a decir que sí. También le voy a cambiar el nombre. Y le voy a borrar las letras que dicen parchado. Nada más voy a dejar .camera.exe. Le voy a dar OK. Le voy a decir que sí. Y listo. Ahora sí, voy a abrir este ejecutable. Y listo. Como arte de magia, amigos, pues, ya tenemos nuestros filtros. Como pueden ver, pues, ahí van apareciendo. De hecho, ahí está el de caricatura. Miren, sí lo pueden ver que ahí está, ¿verdad? OK. Y, pues, ya yo aquí, pues, puedo seguir haciendo lo mismo que ya hacía antes. Agregarlo a favorito. Aquí, pues, es ir a agregarle, por ejemplo, este, pues, los accesos directos que yo ya tenía. Los efectos. Todo lo que yo ya les mostré en el video de cómo configurarlo. Anteriormente lo hice con Lior Anboard. Que, bueno, que ahora se llama Sammy. Pues, ahora ya lo pueden hacer. Pero, pues, también lo pueden hacer con Streamer Bot. Aquí, pues, nada más sería cuestión de ir a favorito. Agregarle, pues, un acceso directo. En este caso, pues, sería, por ejemplo, Control 1. OK. Ya le daríamos aquí en Save. Y, pues, ya estaría listo. OK. Ya nada más en Streamer Bot se configura, pues, que funcione la recompensa con esas acciones. Que ejecute el presionado de teclas Control 1. Y ya se estaría aplicando. Y listo. Ahora, como podemos ver, ahí ya tenemos el Snap Camera agregado en OBS. Para que vean que sí funciona. Y, pues, ya aquí nada más, pues, ya está. ¡Ah! ¡Ah! Sí funciona. Control 1. Ahí está. Sí funciona. Control 1. Sí funciona. Ahora, si se ve lento es porque, bueno, esta computadora tiene muy, muy poquito procesador. OK. Entonces, por eso es que se ve así como que se laguea. Y, bueno, amigos, de esta forma ya tenemos de nuevo nuestros filtros. Ahora, que quede clarísimo que, pues, como esto es un respaldo de una sola persona, posiblemente no estén todos, todos los filtros que estaban originalmente. OK. Eso se debe de entender. Hay muchísimos filtros, pero no están completamente todos. Tendrías que estar buscando qué es lo que hay, qué es lo que no hay. Pues, para que, pues, ya tú elijas dentro de lo que quedó. También me gustaría dejar en claro que como esto es el proyecto de una sola persona y como esto se hace a través de servidores, posiblemente, pues, no sé, después la persona diga, pues, ¿saben qué? Yo ya no quiero pagar por mantener este servicio. Yo no me estoy beneficiando de nada. O, por otro lado, diga, ¿saben qué? Pues, salgan a apoyar porque, pues, ya la renta de los servidores, pues, no da, ¿verdad? Esto se debe de entender y también posiblemente, pues, se vuelva a cerrar. Esto no va a ser algo permanente. Sin embargo, pues, puede funcionar de momento. Para las personas que estaban extrañando esto, bueno, pues, espero que, pues, les sirva y les ayude, pues, para devolver lo que ya habían perdido. Espero que este video les haya gustado, pero sobre todo que les haya servido. Quiero darle muchísimas gracias a Moni, que fue la chica que, pues, yo creo que tradujo lo que yo había escrito sobre el Snap Camera y ella fue la que me compartió esto. Y, pues, también les voy a dejar la información sobre Reddit, que, pues, ahí están todos los pasos que pueden seguir, lo que ya vieron. Y, pues, la explicación te redonda más que en inglés, ¿ok? Eso sería todo por mi parte. No me queda nada más que agradecerles a todas las personas que se suscriben, que se vuelven miembros del canal, a las personas que apoyan con los supergracias, muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima y recuerden que si tuvieron un mal día, duerman, despierten y pónganle play. Adiós.